Hola que tal amigos de CineLínea los saludos amigo Elliot Barrascout que creen el día de hoy tenemos un vídeo súper súper especial porque vamos a dar unos regalitos porque bueno ya todos lo saben que dos películas las dos dos de las mejores películas del 2021 ya están en digital y ya están digital desde hace bastante tiempo pero el día de hoy vamos a comentar porque tenemos unos regalos justamente miren la primera es Ghostbuster el legado que le pusieron que el título original es Afterlife miren nada más lo que tenemos para regalar tenemos unas litografías en verdad padrísimas pero saben que que tenemos varias miren tenemos varias litografías para regalarles a todos ustedes recuerden que la película ya está en digital parece que no va a salir en formato físico ya ven que nos gusta mucho el formato físico pero a mucha gente le gusta el formato digital que también es muy muy padre también a todos nos encanta pero esta película es exclusivamente en digital y si usted todavía no la tiene pues es tiempo de correr por esta joya de Jason e Ivan Reitman que en verdad es bella divertida y entrañable tenemos vídeo vídeo crítica de esta película en el canal para que la busquen y la chequen y el segundo lanzamiento que lo tenemos justamente aquí es una de las más grandes joyas de la corona de Marvel Studios y pues bueno obviamente nos referimos a Spiderman sin camino a casa y miren miren tenemos varias varias para regalar pero lo que más me llama la atención es que estas de Spiderman si pueden ver son numeradas así que pues no 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 va a haber muchas no hay muchas en en México para que usted se lleve una esta película nuestra película si está en formato incluso acaba de salir en formato físico pero esto esto es específicamente para el formato digital ya saben que la pueden conseguir en cine por es clic en claro vídeo en amazon en todas las plataformas pueden rentarla y comprar estos dos títulos que son unas verdaderas joyas del 2021 y bueno que vamos a hacer ustedes muy fácil tienes que elegir si quieres Spiderman si quieres Ghostbusters si quieres a los cazafantasmas y lo que tienes que hacer es aquí en la caja de comentarios simplemente decir qué póster quieres y al azar vamos a elegir a los ganadores tenemos varios tenemos varios de cada este de cada película y la verdad están increíbles porque saben que no es el típico póster de papelito así no es o sea primero vienen vienen con con un plastiquito lo puedes obviamente abrir y es una litografía es una litografía de cartón grueso que la puedes mandar enmarcar le puedes hacer muchas cosas porque en verdad esto híjole por eso ya los puse acá atrás y ya cada que vean nuestros vídeos pues van a ver estas litografías atrás porque la verdad si lucirían súper padre cualquiera de las dos en tu cuarto en tu habitación en tu sala es más hasta en tu cocina porque la verdad están bien bonitas el icónico fantasma de los cazafantasmas puede estar así que en tu cabecera o simplemente la película de Spiderman que ya viene ya viene la nueva ya viene la nueva de el doctor strange y la verdad si vale mucho la pena entonces ya saben es muy fácil ahora no hay correos ahora no hay dibujitos ahora no hay cosas raras no simplemente en la caja de comentarios díganos que para empezar que litografía quieren comenten que les parece el canal que le parecen estos vídeos les gusta no les gustan que le podrían que le quitarían cualquier comentario automáticamente van a estar participando vamos a dar esta semana y la que sigue ahora sí que a mediados de mayo para escoger a los ganadores y ya les vamos a dar un clic le vamos a decir que manden un correo y obviamente recuerden que esto es solamente para la ciudad de méxico y área metropolitana o si usted vive en la bonita provincia mexicana y puede alguien recogerlo usted puede trasladarse por su póster pues sin ningún problema se los entregamos así que pues adelante ahí está la promoción participen son pocos bueno son cinco de cada uno entonces no tengo más de cinco son como 10 de cada uno entonces participen porque la verdad vale la pena tenerlos se despide de ustedes su amigo el barra scout y recuerden que aquí en cine línea tenemos promociones críticas comentarios conciertos teatro y todo para ustedes que son una de las mejores comunidades de cine de todo el mundo sigan con ustedes sigan con cine línea adiós y